hola bienvenidos como estáis todos espero que estéis muy muy bien soy oscar game y hoy vamos a probar valor of grill también habrá tenido otros nombres vamos a entrar en el servidor 19 athena es un juego donde se reúnen varios personajes de anime vamos a probar qué tal es este juego tiene personajes como saber de series anime luffy también de blitz y sigo rukia así como varios personajes de otras series aquí estamos viendo por ejemplo a personajes de one pin a mi zorro robin luffy entre sanji este es el inicio del juego vale ahí vemos es es prácticamente seleccionar y hacer las skills finales de los personajes también tenemos la opción de saltar como vemos ahí vemos las skills finales vamos viendo las finales de los personajes y ahí tenemos a saber y aparece un dragón también de momento no podemos subir la velocidad se podría saltar esto ponen kill de hecho pero vamos a dejarlo es el principio del juego ahí nos está pegando bastante fuerte ese dragón y nos dice que convoquemos un guardián en este caso es en nueve colas de naruto ahí huye el dragón después del ataque del guardián lo primero que nos hace hacer es introducir nuestro nombre vamos a ver si vamos a ver si lo acepta le damos ok vale lo ha aceptado y lo primero que vamos a hacer pues es invocar un héroe invocamos y parece ser que predefinidamente va a ser saber rango b le damos ok y ahora nos va a dejar convocar y creo que va a ser luffy ahí está otro rango b por lo que he podido ver anteriormente ahí está nos dicen sus dos skills incrementa la defensa y la gigante pistol creo que era le damos hacia atrás le damos hacia atrás dos nuevos personajes y ahora nos dice que vayamos hacia la aventura pues vamos a darle a la aventura carácter número uno vale le damos a estar que seleccionemos los héroes primero luffy después saber y que comencemos le damos a estar pues le damos a estar directamente y vamos a comenzar la aventura en este juego saltamos la historia ahí nos dice la fase que tenemos que desbloquear para obtener un guardián saltamos la historia vamos a ver si se carga si se ha cargado la habilidad de luffy ahí está la metralleta de luffy famosa se carga la habilidad de sasuke creo que es sasuke debería si yo creo que es sasuke que no es su hermano mayor itachi es sasuke creo ahí nos hace bebé pupita y se carga la habilidad de saber la utilizamos y bastante buena parece que la habilidad de saber es en línea que coge a todos los personajes que estén en la misma línea pasamos directamente subimos de nivel subir de nivel no es demasiado difícil al principio del juego podemos cambiar la formación como veis la hemos cambiado y continuamos vamos a continuar con la siguiente podéis saltar en modo historia como veis nos dice que hagamos ahí está atacamos en comienzo en comienzo terminamos y hemos completado la misión subimos de nivel perfecto ahora nos dice que se me ha girado la pantalla ha sido sin querer nos dice que veremos a héroes vale, le damos a talento y vale, perfecto así sube de nivel ya no podemos hacerlo más continuamos con la siguiente aventura le damos a continuar entramos en batalla lo dejamos así y vamos a continuar ahí está, perfecto vamos bien, conseguimos ganar aquí está la segunda fase donde están los boss vamos a realizar la habilidad de Cyber ahí vemos, le ha pegado una línea entera pulsamos la habilidad de Luffy ahí va nuestra habilidad perfecto ahí nos han hecho alguna pupa se vuelve a cargar la habilidad de Cyber ahora sí le da a la línea central se vuelve a cargar la habilidad de Kakashi del ninja copia ahí cae y solo va a quedar perfecto y conseguimos ganar está más o menos programado más o menos para que ganemos por lo menos al principio otra vez que vayamos a héroes pues vamos otra vez a saber ahora nos dice que aumentemos este vale y ahora nos vamos a este que lo aumentemos también y que aumentemos el último que queda aumentado y ahora lo que vamos a hacer es ascender a nuestro personaje y obtiene una nueva skill nos vamos hacia atrás y nos dice que continuemos peleando pues vamos a continuar peleando ahí veis como ha mejorado Cyber vale hemos desbloqueado más velocidad es lo que nos dice usamos la habilidad y así se nos va a recargar antes en esta playa ahí tenemos a Nami que va a ser el boss ahí vemos nos hace su habilidad y nosotros lanzamos la de Cyber nuevamente Luffy parece que tarda más encargar a la habilidad que Cyber ahí la tenemos ya esperando para ejecutarla y ahí le hemos hecho bastante pupa y conseguimos ganar saltamos la historia la pequeña historia y obtenemos un nuevo personaje en esta ocasión obtenemos a Nami y ahí nos han dado un consejo de equipos que funcionan bastante bien vamos a héroes vamos a Nami nos dice que vayamos hacia atrás directamente que volvamos a ir hacia atrás y que continuemos le damos a Start ahí ponemos a Nami y entramos Start y comenzamos ahí vamos perfecto sin utilizar habilidad siquiera de ninguno de nuestros personajes vamos a lanzar la habilidad de Xavier ahí vemos que ha aparecido a Izen ahí nos están pegando bastante fuerte se ha activado la habilidad de Luffy y ahora se ha activado la de Nami que al parecer le da a todos ha sido combo perfecto ahí queda ya Izen que nos lanza su habilidad nuevamente y va a caer perfecto saltamos y ahí y ahí ganamos no está nada más subimos otra vez de nivel hemos desbloqueado Encantar Talento nos dice que vayamos a Nami en Chance una sola vez ahí está y nos dice que continuamos en modo aventura ya continuamos estamos en el tutorial dice que los frágiles lo pongamos detrás de un tanque lo hacemos lo ponemos detrás de Luffy y continuamos también tiene la opción de auto battle como veis eso haría que saltar a la skill totalmente cuando se recargara y no cuando nosotros quisiéramos de momento vamos a guardar esa skill para la otra fase aquí está el jefe ahora sí activamos las dos skills perfecto solo quedaría ahora la de Luffy se carga la de barba blanca que le da a Nami le da la línea trasera y se nos carga de Luffy y la usamos de nuevo se ha cargado la de Nami y la de Saber vamos a usar las dos de nuevo se carga la de barba blanca que le vuelve a dar a Nami ahí vemos cae barba blanca y ahora va a caer el otro y pasamos la fase perfecto hemos subido de nivel ya parece que nos deja a nuestro rollo vamos a obtener todos los de las jueces ahí está obtenido a diario pues están bloqueadas de momento vale hemos terminado con Nami de momento vamos a ir a Luffy ahí subimos la de Luffy y todo lo que hemos podido también y nos queda Saber ahí subimos las de Saber también ya creo que están todas de momento perfecto ahora como nos deja ir a nuestro rollo vamos a ir al menú principal ya ha acabado lo que sería vale esto para comprar lo dejamos ahí esto es online renguar tenemos dos gratis esos son bolas de dragón vale y en diez minutos nos dejaría otra vez eventos vale para comprar lo dejamos ahí siete días reclamamos el primero vamos a sin reclamamos como veis pues los bits pues tienen preferencia usamos perfecto vamos a usar esto también vale sería para obtener personajes héroes saber no podemos hacer nada en saber de momento vamos a ver en luffy luffy si subimos vale perfecto subimos perfecto subimos a luffy ahí obtiene una nueva skill vamos a nami subimos también la otra de nami la subimos de rango perfecto nos vamos hacia atrás y ahora vamos a ir a saber saber vale no podemos lo que sí podemos es subirla a dos estrellas que para eso eran las piezas con lo cual perfecto ahí tenemos ya dos estrellas del tirón y tenemos aquí las convocaciones gratis pues preparadas pues vamos a darle a ver que nos toca piezas de nami perfecto nos vamos hacia atrás tenemos pues aquí Klein gracias reclamamos también esta perfecto Klein se desbloquea a partir del nivel 10 estamos en el 6 que besados son con los regalitos vale hemos obtenido algo que por eso nos estaba especificando ahí tenemos gremio que no podemos acceder la aventura vamos a ver el menú no se mueve vamos a ver las configuraciones aquí está nigname vale no se que el avatar el título guild settings vale sonido push settings vale está todo en off y ya lo mejor lo que sería es seguir jugando vamos a entrar vamos a listar vamos a probar los personajes tal y como los tenemos ahora ahí vamos perfecto vamos a guardar la habilidad de saber y la de nami no vamos a usarlas ahora si vale nos hemos quitado un montón del medio como habéis visto solo queda tsunade que no se ha cargado la habilidad de nami y ahora la de luffy vamos a ver si llega no llega hemos ganado antes vale hemos vamos a continuar vamos a terminar esta primera batalla vamos a darle a star continuamos ahí aparece un menos grande vale el juego completito con respecto a los animes menos grande ahí del tirón y vamos a ver el jefe perfecto ari es la jefa en vez del jefe vamos a utilizar la habilidad de saber ya nos hemos quitado uno en medio utilizamos la de luffy otro del medio y la de nami que se la damos al jefe ahí vemos que nos hace algo de pupa vuelve a cargar su habilidad y vemos como atacaba a nami en la línea trasera ahí está hemos conseguido ganar vamos a la siguiente hinata va a ser boss y va a estar acompañada de aizen juego completito en cuanto a personajes de anime ya lo estáis viendo hay los menos grandes ahí nos han pegado se ha cargado la vamos a guardar también casi se carga la de luffy le ha faltado nada ahí está el boss hinata acompañada también de aizen vamos a esperar vamos a esperar a que se cargue la de nami y vamos a ejecutar la del nuffy y la de nami a ver si es el combo así ahora y ejecutamos las tres a la vez pues parece que así no era el combo pero hemos ejecutado las tres a la vez y hemos obtenido una ventaja impresionante ahí se carga la de cyber pero no va a dar tiempo más hemos ganado subimos de nivel y vamos a la última comenzamos vamos vamos a hacerlo así a ver qué tal que tal con esta configuración hemos dejado a nadie en la anilla de abajo ahí tenemos a hinata y a naruto vamos a guardar todas las habilidades para el boss si es posible hinata realizó una habilidad y naruto otra hay cae hinata que tal naruto se carga la de saber y ahora el boss debería ser ahí está kurama en nueve colas ahí nos lanza una habilidad eso va a doler no nos ha quitado demasiado se carga la de luffy ahí lanzamos nuestras habilidades perfecto ahí ha caído y ganamos la batalla kurama un lo que 0% de momento es decir que podemos desbloquear a kulama ya tenemos el carácter 2 como veis desbloqueado vamos a darle hacia atrás vamos a las pues ahí está nos vamos a ir a mochila vamos a usarlo y aquí nos da a elegir personaje vamos a elegir esta vez a luffy perfecto esto vamos a invocar ahora lo que vamos a hacer también es entrar en el carácter 1 vale vamos a entrar en el carácter 1 vamos a recoger todas las recompensas nos vamos detrás ahí está estas recompensas son de las que estoy hablando bien 10 más de luffy y ahora nos vamos a héroes y seguramente luffy podemos subirlo de estrellas ahí está perfecto vamos a ir aquí está vale y vamos a ver una cosa interesante de los héroes los combos vale estos combos son combos que podemos ir desbloqueando aquí tenemos con quien funciona el combo el luffy con nami vale el combo luffy con nami ese sería el combo y bien vamos a dejar por hoy vamos a darle a esto vamos a dejar después de hacer esto aquí este gameplay de este buen juego y nos vamos a ver en el siguiente vídeo espero que os guste el juego espero vuestros comentarios vuestras sugerencias lo que sea ya sabéis like suscribiros etc y hasta el próximo vídeo